Música Música Si quieres que me hagan tu corazón Y ponga un patín de sentimientos Espero que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo duramente Recuerderte que siempre te adoré No dejes que me muera mi pobreza Y a todas las mujeres siempre fueron Si no también me ves Miedo de la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enseñar y libreza Música Y tú dices tan poco Estadios te adoran Música Y tú dices tan poco Música Música ¡Gracias!